El Hotel Villa Española ofrece de forma gratuita conexión wifi y aparcamiento privado. Se encuentra en el centro, a 10 minutos a pie de la Plaza de la República y a 200 metros de la estación de metro de Torre del Reformador. Las habitaciones del Hotel Villa Española presentan una decoración básica e incluyen ventilador, televisión por cable, vistas a la ciudad y baño privado con ducha. El restaurante El Escorial elabora platos regionales e internacionales, mientras que el bar La Rioja sirve cócteles internacionales. Además, la tarifa incluye desayuno continental. El hotel está situado a 10 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Aurora, a solo 90 metros de la Torre del Reformador y a 5 minutos a pie del Jardín Botánico. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!